¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que el que escoge, escoge lo peor Perdón, no lo llamo peor, fue un viaje muy bueno Voy a decir que me salían 80 pesos Y no me puedo quejar Pero lo que pasa es que este viaje, señores Está feo para llegar a mi casa Estoy al sur en una ciudad que se llama Laywood Al sur de Tacoma Tacoma es una ciudad, dicen que para 27 millas Oigan, 27 millas para regresar a mi casita ¡Wow! Pero no, pues ya estamos aquí Ni me voy a quedarme a dormir aquí Me salieron 84 pesitos, está bueno Pero está bien Porque me iba a echar dos viajes hoy del aeropuerto Para irme a dormir Pero ya con este ya Ya este Ya la armamos Pero este viaje ¡Híjole! Les digo que ando en medio de la nada Ahorita les voy a mostrar para que vean ¿Dónde ando? ¿Cómo parada? Es que para salir Donde me metieron Esto es una pareja de Ya de edad Unos 80 años Y este Me dijeron que les canceló un chofer Si es que para acá Los choferes no quieren venir Porque te tienes que regresar de vacío Pero pues me salieron 84 Marrocos Me dieron 20 cas Me compraron la gasolina del día Oigan Entonces no me puedo No me puedo quejar Lo único malo es que está en medio de la nada La morena no es espantada ¿A dónde me trajiste? Es con parralamén Digo Decía Recógete niño Jejeje Dice que llego 27 millas a mi casa ¿Se imaginan? 27 millas Acá tiene Reputación de ser Mala esta zona Pero hay muchas casas bonitas No es mala zona Son Suburbios que Antes era muy barato Vivir para acá Y pues la gente Pues no entiendo esa parte yo Fíjense Este es un dilema Muchas personas En este país En este país y en muchos países Piensan que por vivir en una área pobre Ya es una área maleta Yo me considero pobre Soy pobre Pero yo no soy maleta Yo soy un buen ser humano Que no le hago el mal a nadie Trato de educar a mis hijos Mi pequeñita Darle una educación Enseñarle buenos modales Que no sea Que no sea una Un ser humano Pésimo Pero el problema está Que cuando Hay gente que Que es pobre Y actúan pobre No dudas a sus hijos No los Dan una buena enseñanza Los dejan Hacerse malos Delincuentes Y eso es lo que nos pasa Joder a todos los pobres Piensan La gente de dinero Piensa que Ay pues esa zona es pobre Allí hay gente mala No, 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 no señores Gente mala hay en todos los rincones Gente pésima hay en clases medias En clases altas Ricos Entonces Qué mala onda que Que se discrimine uno Entre sí Entre uno mismo Les vuelvo a decir Acá Lakewood Se llama Lakewood Tacoma Tiene una reputación Por el tipo de persona Por el tipo de crimen Que Se ha visto Se pueden ver balaceras Este Si es la raza brava para acá Pero Pero ya se está componiendo Oigan Porque Hay mucha gente De De dinero Que empezó a comprar casas En todos estos lados Y pues se supone Que ya se está acomodando La cosa Y Los barrios no son tan malos Pero Pero bueno Solamente es una plática Eh De por qué Esta zona Es una Zona considerada Fea Brava Pero aquí vamos Me quedan 30 minutos Voy a cortar el video Hasta acá Porque Pues Me queda Un Camino Muy largo Que recorrer Y ya pues Con el viaje de hoy Pues ya Ya dimos Lo que íbamos a dar Tenemos que ir a descansar La morena Y yo Buen trabajo Muchacha Buen trabajo Morena Jejeje Esta morena Fíjense que Wow Tal vez es el mejor carro Que yo he tenido en mi vida Esta morena Esta Morena El otro día Fíjense Les voy a platicar de eso Por lo cual Quiero hacer un video Pero Por ahí dicen Por ahí Voy a dejar la víbora chillando Alguien me dijo Que un Tesla Era mejor carro Que Que una Siena Un Tesla Modelo 3 Que era mejor carro Para trabajar En la plataforma de Uber Que la morena Me sentí ofendido Me sentí ofendido Y le voy a decir Por qué Que trae una morena Jejeje Fíjense que es un buen tema Voy a hacer un video De eso Si voy a dejar Que la gente Comente Yo creo Y se los voy a decir Aunque se incomoden Varios Pero el Tesla No puede competir Con una Siena Con una Highlander Con una Sakoya Si hablamos En camionetas Lo único bueno Del Tesla Es que es nuevo Moderno Tiene mucha tecnología Supuestamente No se descomponen Porque no tienen Motor Y no tienen Servicios O los servicios Son pésimos O nada Yo nunca cambiaría Esta morena Por un Tesla Y mucho menos Un modelo 3 O un modelo Y ¿Saben por qué? Porque esta camioneta Es un tanque de guerra El espacio que tiene La altura del piso Es un carro seguro Es una camioneta Ahora Póngale que yo gasto Un poco más dinero En el día al día Por la gasolina Y que el Tesla Supuestamente No gastan Tanto las cargas Esta camioneta La lleno De 25 a 35 dólares Al día Por lo cual Yo no me quejo De la gasolina Pero nunca cambiaría Yo Miren Ahí va Les voy a mostrar Miren Ustedes me van a decir Que ese carro Que va ahí Es mejor Que mi camioneta Díganme Que es mejor Porque es Tesla No señores El marca La Toyota Es Toyota Grábenselo Nomás así La Toyota Es Toyota Ese carro Está muy chiquito No tiene espacio Hay un modelo Y Como esos Que tienen Espacio Para tercer línea De asientos ¿Cómo van a comparar Un carrito De un modelo Y Griega Con tres Con tres Líneas De asiento Con una Cien Con una Mini Ver Wow Alguien me dijo Eso Que su carro Traía tres Líneas De asiento Y que era una Modelo Guay Pues si Van los pasajeros Con las patas Arriba De los sillones De los otros Cuídense mucho Puro cotorreo Ya no me voy a querer Con los sillones Sonido Con los sillones Ya me voy Y dejen sus comentarios Piensen que El Tesla Es mejor carro Que Toyota Dejan sus comentarios Escribidos Y dejen sus comentarios